Josefa García Cano, una octogenaria vecina de Villa Cañas, ha visto la luz después del trasplante de saco cristaliniano al que ha sido sometida. Y nunca mejor dicho, porque Josefa perdió uno de sus ojos al clavarse un accesorio del baño después de sufrir una accidental caída. Se trata del primer trasplante de saco cristaliniano que se realiza en el Hospital General La Mancha Centro de Alcázar de San Juan y el segundo a nivel mundial, después de Ucrania. Un nuevo hito histórico en el Banco de Ojos, ubicado en el Hospital Alcazareño, donde se creó en 1996 de forma pionera en la región. Con tan solo un año de funcionamiento, el Banco de Ojos ya alcanzó uno de sus grandes logros, con el primer trasplante de córnea, al que han seguido más éxitos después de intenso trabajo e investigación traslacional. La investigación traslacional, que es toda la experiencia que vas adquiriendo con algunas técnicas, la vas aplicando a otras técnicas y eso te permite ir creciendo y hacer técnicas más complejas. Bueno, pues yo creo que la noticia que hoy nos reúne a todos aquí es un claro exponente de lo que es la investigación traslacional. Hemos ido sumando experiencia con todo lo que conlleva un banco de ojos, un banco de tejidos oculares y la hemos ido sumando y ahora hemos llegado al hito que nos reúne, que nos concita a todos aquí, que es un trasplante muy poco habitual. La intervención llevada a cabo el pasado mes de septiembre abre nuevas posibilidades en el campo de la donación de órganos y tejidos. Nosotros, en estos 25 años que llevamos trabajando, nos sorprendemos a mí mismo cuando miramos hacia atrás de las cosas que hacíamos hace 25 años y de las que hacemos ahora. Y no tienen nada que ver, son estructuras que creíamos que no existían, que solo existían en los estudios de anatomía patológica. Y eso que antes solo estaba recluido en un manual de anatomía, ahora tiene aplicaciones prácticas quirúrgicas. Es impensable que el saco podía escogerlo y meterlo de una persona a otra. Bueno, pues son cosas que nos llegan a sorprender, pero nuestro afán es ese, intentar seguir progresando, porque si no perderíamos la ilusión. Y como os he dicho antes, esa es la principal baza que tiene nuestro sistema sanitario. Josefa García Cano, vecina de Villa Cañas, nos relataba lo ocurrido el día del accidente el pasado 6 de enero, Día de Reyes. Voy al servicio a las 7 de la mañana y me clavo el rabo de la escobillera del bate. Me caigo y me le clavo. Y no me hago ni un chichón, ni un roce, ni un de nada. Clávamele. Yo no sé cuándo me levantó mi marido, como no me dio un patatús. Y cuando llamamos a mi hijo, que vino rápido, no sé cómo también no le dio. Y mi marido, cuando yo me vi sin ojo, digo, bueno, ¿dónde se ha ido el ojo? Soltando sangre y agüilla. La paciente, que próximamente cumplirá 80 años, dice que el accidente le quitó media vida, pero ahora muestra su alegría al mirarse al espejo y ver que tiene dos ojos. Yo creí que me le tenían que coser y me miro al espejo y me veo que tengo dos ojos. Y me da un poquito de alegría, porque de verme los cosidos, a verme otro ojo, pues no me lo creo. Pero me lo tengo que creer, le tengo. El ojo ha sido una cosa, me han dicho a operar. La segunda, pues otra vez. La tercera, otra vez. La tercera fueron seis horas en el quirófano. Contenta, claro, me ha quitado media vida el ojo. Tenía poquita, porque ya tengo casi 80, pero siempre se siente el ojo. Hermana, ha dicho lo mejor que han podido, me lo han arreglado, me lo he arreglado, porque me veo al espejo y digo, adiós, si tengo dos ojos, pues si no veo bien y veo regular, ¿qué vamos a hacer? Josefa presenta una buena evolución transcurridos dos meses de la intervención que puso fin a una fotofobia invalidante que le provocaba intolerancia a la luz. Gracias. 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 Gracias.